El Área 51 es una pieza central del folclore moderno de los ovnis y teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron, está el almacén, exámenes e investigación de una nave espacial extraterrestre, incluyendo material supuestamente recuperado en Roswell, el estudio de sus ocupantes, vivos o muertos, eso no se sabe, la manufactura de naves basadas en la tecnología alienígena, reuniones o labores comunes con extraterrestres, el desarrollo de armas exóticas de energía, el desarrollo de los viajes en el tiempo y tecnologías de teletransportación, o para quienes no sepan, el proyecto Filadelfia, el desarrollo de extraños y exóticos sistemas de propulsión en relación con el proyecto Aurora, y además cosas raras que podría continuar. Así que alguien dijo, ¿y si creamos un juego basado en todo esto? Dicho y hecho, crearon el videojuego con su nombre homónimo, el Área 51, que básicamente es un juego de disparos en primera persona, desarrollado por Midwide Games, y lanzado en octubre de 2005 para la PC, la PlayStation 2 y la clásica Xbox, esa cajota negra gigante. También, creo que se planeó llevar a una versión a Nintendo GameCube, pero al final se canceló. Ahora, ¿de qué va la historia de este juego? El Dr. Kray suelta un extraño espécimen y un virus por toda el Área 51, esto llevó al ejército de los Estados Unidos a enviar una fuerza de reacción rápida liderada por el Mayor Bridge para poner en cuarentena y contener el virus. El equipo Delta Hazmat, el primer equipo enviado inicialmente al Área 51, es emboscado por la criatura, Teta se llama, sufriendo bajas antes de retirarse más profundamente en la base. El equipo Bravo Hazmat, compuesto por el líder del equipo Ramírez, McCain, Crispy y el especialista de misiones Ethan Cole, que es nuestro protagonista, es enviado a buscar al equipo Delta. Las mareas de la historia no me han dejado muchas opciones. Y una vez más, la ciencia precisará el sacrificio de los insignificantes. En el 47 tuvimos una oportunidad. Hicimos un pacto buscando un bien superior. Y hoy ese pacto se romperá. Es una pena que el progreso tenga que dar este paso atrás. La ciencia es la ciencia. Pensaba que este sitio estaba en cuarentena Tiene que ser una broma Tiene que ser ¡Gracias! Se suponía que era una misión de rutina Entramos, identificamos la epidemia, limpiamos y nos vamos Hemos estado en zonas de emergencia antes Hemos tenido que usar la fuerza antes Pero esto era diferente El lugar de destino era diferente, muy diferente Conspiraciones del gobierno, pruebas de armas secretas, extraterrestres Yo no creía en nada de eso No podría haberme preparado para lo que estaba a punto de encontrarme Esta es mi historia, mi viaje Comandante Bridge, el equipo de emergencia Bravo se presenta ¿Han establecido comunicación con el equipo de emergencia Delta? Capitán, ahora usted y su equipo deben vestirse Tienen que entrar Parece para el lavado químico preliminar No se cerca, aquí hacen las cosas de forma distinta Esto es el Área 51 después de todo Sígueme especialista Quiero que se rastree hasta el último centímetro de esta base Tenemos a un saboteador suelto Ha averiado el ascensor e hizo volar ese camión de transporte A saber que será lo próximo La mayoría de nuestros hombres está abajo Lo que nos deja escasos de personal Ramírez, sé que esto no es lo suyo Pero necesito que usted y su equipo ayuden en la búsqueda De acuerdo soldados, nos dirigiremos en dos grupos Col, B, Comacán Crisp y yo nos ocuparemos del helipuerto Vamos allá Tenemos que examinar la zona de la sala de tiro Tío, ¿qué está pasando? Al gobierno se le están yendo las cosas de las manos aquí Esta biotecnología da escalofríos Capitán, Cole atrapó al tipo y nos dirigimos hacia allá Recibido Mandaremos un equipo a recuperar el cuerpo No te molestes Aquí no hay nada Ya lo explicaré cuando llegue allí Corto Al menos protegimos el camión tras el que iba Me pregunto qué llevará que sea tan importante Me alegro de que estés en el equipo Acán, hemos enviado el equipo a recuperar lo que quedara del cuerpo Tendrás que contarme más mientras bajamos De acuerdo soldados Supuestamente el ascensor está arreglado En marcha De acuerdo, bravo Perdimos contacto con el equipo de emergencia delta hace 16 horas Reúnanse con ellos e informen de su estado Buena suerte, caballeros Contamos con ustedes Esperamos que disfruten de su estancia en el área 51 El complejo turístico secreto y balneario líder en América Haya la boca, Crispy A medida que descendíamos por la base Me fui dando cuenta de la magnitud de aquello Allá donde miráramos Veíamos secretos, aviones espía Armas prohibidas Y montones de gente asustada Que el virus estaba diseñado para ocultarse en su anfitrión Los infectados comenzaron a mutar en cuatro horas Lo que perdían de humanidad lo ganaban en fuerza Al principio los mandos pensaron que habían respondido rápido Que los protocolos habían funcionado Que el virus estaba controlado El gobierno no tenía muchas más opciones De responder con medidas extremas Cuando por fin llegamos fue casi un alivio Comenzar la misión, hacer algo, cualquier cosa Suponía una oportunidad de olvidar lo que acabábamos de presenciar Parece ser que los científicos de Dreamland Son algunas de las mentes más brillantes del mundo Deben de haberlo visto todo Probablemente lo hayan creado todo Y aún así están aterrorizados por lo que hay tras esas puertas Las puertas que estoy a punto de abrir Qué suerte la mía ¿El equipo de emergencia, bravo? Afirmativo, ¿cuál es la situación? Sigue encargando contra nosotros Apenas conseguimos aguantar aquí Tenemos órdenes de pasar por aquí Y reunirnos con nuestro equipo Delta ¡Enemigos! ¿Qué es eso? Están a detrás Tienen que ayudarme Sáquenme de aquí Vamos ¡Vamos! ¿Qué cojones es eso? Centro de mando Aún no hay energía Pueden darnos las coordenadas de ese generador Están cerca Según el plano deberían poder alcanzarlo A través de un punto de acceso en la base de la habitación Muy bien Makan, tú y Cole Los acabáis de presentar voluntarios He encontrado una forma de reactivar la energía Ya vamos Cole, ven conmigo Creo que puedo controlarlo desde aquí Cole Busca los controles de la energía Deberían estar por esa pasarela Espera, Cole Estoy reiniciando la energía Líneas redirigidas Cole Vuelve a encender el generador Capitán, aquí Makan Ya ha regresado la energía Volvemos para allá ¡Joder! ¡Makan, cuidado! ¡Makan! ¡Hombra la vida! ¡Hombre abatido! ¡Makan! Centro de mando Makan ha muerto Solicito permiso de evacuación Capitán Debe continuar con su objetivo Eso no importa una mierda Makan ha muerto ¿No escuchó esa parte? ¡Crispy! Su punto de inserción ya no es seguro No hay vuelta atrás Debe seguir adelante Entendido Centro de mando Bravo, corto ¿Qué demonios? ¿Abandonamos a Makan? ¡Crispy! No tenemos opción Debemos seguir adelante Cuanto antes hagamos esto Antes saldremos todos de aquí Concéntrate Detesto dejar atrás a Makan Pero sé que tenemos que seguir adelante Si no nos mantenemos concentrados Terminaremos engrosando la cuenta de bajas Solo Dios sabe qué diablo será esa cosa Lamento mucho lo de Makan Pero no puedo evitar pensar ¿Seré yo el próximo? Aquí, bravo Hemos llegado al sector azul Y esperamos órdenes Bravo, aquí mando El equipo Delta envió un informe de situación Al centro de comunicaciones Pero la red está inactiva Y no tenemos acceso al mismo Necesitamos ese informe Estoy transmitiendo las coordenadas Al centro de comunicación Si Delta no está en ese lugar Corrijan el informe de situación E informen Recibido, centro de mando Bravo, corto Muy bien, equipo Ya han oído al comandante Encuentren ese centro de comunicaciones Aquí, bravo Hemos recuperado el informe de situación de Delta Enviando Bravo, parece que lo último que intentaron los Delta Fue hacerse fuertes en la instalación de pruebas de armamento Y resistir allí hasta ser relevados Vayan y encuéntrenlos Centro de mando, corto En marcha Encontraremos a los Delta Y luego saldremos de aquí ¡Alto el fuego! Gracias a Dios Llegaron justo a tiempo Sargento ¿Ha visto algún otro tipo de emergencia aquí abajo? Sí Van en la dirección correcta Nuestras órdenes son consolidar esta zona Les cubriremos la retaguardia Gracias por la ayuda Muy bien, en marcha Os habéis salvado el culo Os debemos una De acuerdo Sigamos adelante Siempre me sorprende la habilidad de supervivencia de un hombre Perdimos a McCann Pero ganamos fortaleza para compensarlo Si podemos reunirnos con el equipo Delta Ramírez Crispi y yo Tendremos una oportunidad cojonuda de salir de aquí vivos Necesitamos encontrar un camino por aquí ¿Podría enseñarnos el mejor camino? Los controles están arriba Pero no conseguimos acercarnos a ellos Cole, encuentra el camino A esa sala de control Y abre la puerta A estallar Despejad la sala ahora Cole, ponte a cubierto Vamos, vamos Fuerzas a ti En medios de emergencia cerrándose Cole, evacúen a su punto de seguridad Estamos jodidos Cállate, Crispi Cole, tiene que haber un interruptor para desactivar Mierda, ¿qué ha sido eso? ¿Qué demonios es eso? Crispi, ¿dónde estás? Mi traje está jodido Tengo que quitarme esto Me cuesta respirar Cole ¡Ayúdame! Centro de mando a equipo Bravo Informen de su situación Aquí Cole, señor Especialista Cole ¿Dónde está Ramírez? Muertos, señor Están todos muertos Equipo de emergencia Bravo No recibimos su última transmisión ¿Cómo dice? Repita Equipo de emergencia Bravo No recibimos su última transmisión Repita, por favor Macán, Ramírez, Crispi Cientos de misiones con ellos No merecían morir así Nadie merece morir así Equipo de emergencia Delta Centro de mando Necesitamos ayuda Repito, necesitamos ayuda Tenemos enfrente unas fuerzas considerables Y nos hemos replegado Hasta una posición defendible Necesitamos apoyo inmediato Tía, qué contento estoy de ver una cara familiar Y estaría más contento si viera más de una Nos cogieron por sorpresa Alguna criatura nos tenía inmovilizados ahí abajo ¿Creatura? Eso era un extraterrestre, capitán Tenemos que cargar esas torretas de artillería Para detener a los siguientes Aquí vienen de nuevo Cole, quédate cerca ¡Fabila! ¡Adelante! ¿Qué demonios? ¡Es esa cosa de nuevo! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¿Qué demonios era esa cosa? No sé, pero podría haber sido lo mismo que mató a mi equipo Será mejor que salgamos de aquí Dios mío ¿Quién pudo haber construido esto? Parece algún tubo de lanzamiento Pero es demasiado grande para un arma La verdad es más extraña que la ficción en este jodido lugar Centro de mando, aquí equipo Delta ¡Adelante! Equipo Delta, aquí centro de mando ¡Adelante! Mi equipo está muerto Cole y yo vamos para arriba Chiu, me recibe Repita, capitán, le hemos perdido Maldición Repita Chiu El Maldición ¡Oh! 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 ¡Qué reacción tan poco imaginativa! Tu sangre corre oscura y enferma. Tu débil y patético cascarón se vuelve en tu contra. Encuentra la estación y el antibotágeno y quizá tengas una muerte mejor. ¿Una muerte mejor? ¿Es que existe algo así? Debo de estar alucinando. La locura debe de ser un efecto secundario del virus. Esto es lo que sé. Chiu ha muerto. Pero mientras yo siga respirando, no queda nada más que seguir esa voz. Mi tiempo es precioso. Debes encontrar al Dr. Krai. Solo él puede evitar tu descenso hacia la locura. Encuentra el mutágeno y yo me encargaré de que Krai te encuentre a ti. Un superviviente interesante. Soy el Dr. Krai, jefe de la División de Armas Biológicas. Veo que portas el virus. ¿Ya comenzaron a arderte los pulmones? Debe llegar hasta mí pronto. Debe tener cuidado. La infección puede dominarlo por completo. La antitoxina solo le proporcionará un alivio temporal. A medida que empeore su estado, perderá el control sobre su humanidad. Así que deseprisa, señor Cole, si desea vivir. La mutación se hace con el control. Ansío consumir a mis enemigos. Se convierten en nada más que combustible para mí. Intento no usar este poder. Pero tengo que hacerlo. Si debo escoger entre mutación o muerte, la elección está cada vez más clara. Las últimas fases del virus hacen al sujeto más ágil y agresivo. Una perfecta herramienta para extender la infección. Pero eso no dura mucho. Lo suficiente para extender el virus. El ciclo continúa después a través de su cadáver infectado. Un caldo de cultivo para crear aún más vástagos difusores del virus. Alguien de arriba. No importa. Nuestros soldados se ocuparán de ti. Pero ha sido infectado. Aún mejor. Sí, aún mejor. ¿Debería tener compañía nuestro invitado? Sí, muy apropiado. Señor Cole, los soldados de los Illuminati están destruyendo la base, eliminando las pruebas de su existencia y del antiguo pacto. Si destruyen el conducto de energía del ascensor, no podrá llegar a mi laboratorio y recibir su cura. Deténgalos. Y luego encuéntreme. Cray agita una zanahoria delante de mí. La promesa de una cura, si le salvo. Será mejor que diga la verdad. Esto en lo que me he convertido. No sé cuánto más puedo aguantar. Este constante duelo entre mutante y humano me está pasando factura. Estoy hartándome de ser un esbirro del Dr. Cray. Y mucho. Mi cuerpo quema. Estoy perdiendo el control. Cray debe obtener esa cura para mí. Necesito control. No tenemos tiempo que perder. Debemos proceder con su descontaminación de inmediato. Víctor 5, prepara el puesto de extracción. Pero, doctor, los especímenes están demasiado avanzados en su mutación. Víctor 5, déjate de tonterías y prepara el puesto. Hazlo ya. Lo siento. Sí, puesto de extracción se hará ahora. Cada fracaso acerca más al éxito. Confío en que su estado alterado sea la variable que verá la historia. Refuerzos. La seguridad es vital, señor Cole. Deténgalos mientras me preparo para... ¿Puede su amigo soportar el nivel de la dosis? ¿Tan arriesgado? Haz lo que te ordenan, Víctor 5. Yo decido qué riesgos correr. El doctor decide los riesgos. Debo... Debo hacer lo que me dicen. Ah, sí, aquí está. Por favor, diríjase a los biolaboratorios. Los mutantes están despiertos. Alguien... Alguien debería hacer algo. No es seguro. No es seguro. No creo que deba entrar ahí. ¿Qué dijo el doctor? Usted es su amigo. Debe ser escaneado. El doctor quiere que sea escaneado. Debe ir. El doctor, ¿qué estás haciendo? Este no es momento para chiquilladas. Abre el laboratorio. Nuestro invitado Cole nos ayudará. Abrir el laboratorio. Sí, el invitado. RMA, pero sin el complementario aislado de ADN. Darnos prisa. Nuestro invitado. Sí, el escáner. Entre en el escáner, por favor. Su salud es baja. El doctor le hará sentir mejor. Pero el escáner debe entrar en el escáner. No se mueva. Uno. Raíles bloqueados. Dos. Marca uno. Seis. Cinco. Su superficie. Interesante. La mutación ha tomado el control de sus células con bastante elegancia. Su cuerpo sigue evolucionando, alternando entre mutante y humano. ¿Es este el otro plan de Edgar? Escaneado completo. Listo. Excelente. Tráigame ese fluido genético al laboratorio de inmediato. Sígame. Usted, lleve el fluido genético al doctor. Sí. Doctor, el doctor se enfadará. No quiero problemas, señor. Continúe, por favor. Deprisa. Laboratorio principal, doctor Cry. Debemos apresurarnos. Os enfadará. Doctor Cry. Ha violado el pacto. Debemos darnos prisa. Han vuelto. Ahora debe entregar su vida. No hay salida para usted, doctor Cry. Su sistema de seguridad no aguantará mucho más. Se han vuelto más listos de lo que pensaba. Deberíamos darnos prisa. Entre en la cámara. Computadora, comience el proceso de descontaminación. Comienzo de la descontaminación. Autorice bioanálisis, por favor. Doctor Winston Craig. 4-4-0-3-2-6. Comienzo del análisis. El sujeto es bisecada. Nivel de mutación desconocido. Código único está siendo catalogado. No puedo asegurar una muerte rápida. Me siento muy honrado por la atención que me dispensa. Pero sé que mi vida se ha acabado. De una humildad inusitada, doctor. ¿Humildad? Yo ya he dejado mi huella y ni siquiera vosotros podéis borrar los efectos de este legado. No hay miedo, señor Kou. Tenemos que llevarlo a un estado mutado antes de poder curarlo completamente. Fase 2 completada. No se puede completar el proceso. Una anomalía energética ha desestabilizado el sistema. Descontaminación abordada. El doctor Craig fue un espécimen perfecto. Más bien defectuoso. La élite humana tendrá su arma. Debes encontrarme y continuar con lo que debe ser deshecho. ¿Eres digno de mi tiempo? Creo que entiendo la fascinación del doctor Craig conmigo. Él pretendía dominar la fusión entre ADN humano y alienígena. Pero nunca se acercó al éxito. Hasta que la infección llegó a mi interior. Por algún motivo, el mutágeno actúa de forma distinta conmigo. Ha evolucionado más que nunca. Paul, estamos sufriendo interferencias con el sistema de mando. Tenemos contacto intermitente con elementos de seguridad de la base. Reúnanse con ellos en el laboratorio de armas. Repito. Paul, el sistema de mando está siendo interferido. Reúnanse con el personal de la base en el laboratorio de armas. La infección de tu cuerpo descarga. Busca vida. Su propósito es introducirse en el próximo anfitrión. La cadena de la muerte prevalece. Macan tenía una teoría para todo. ¿Qué dirías sobre los horrores que me rodean? El horror en que me he convertido. No tengo más alternativa que continuar. No sé los códigos. Lo juro. Se cambian automáticamente en un cierre de nivel 4. Debes encontrar la estación de comunicaciones auxiliar. La base de la escalera. Es nuestro único vínculo con los niveles superiores. De... Por ayuda... Es... Que... Macan hablaba de supuestas tapaderas. Pero siempre pensé que el gobierno era demasiado incompetente para montar engaños tan complejos. ¿Encontraré alguna vez la verdad? ¿Acaso importa? Todo parece tan insustancial ahora. Aquí el comandante Ritches. Las comunicaciones están interferidas. Parece que las señales responsables vienen de varios puntos por encima de su posición. Eliminen las intervenencias y vuelvan a contactar. Especialista. Sé que todo está yéndose al infierno ahí abajo. Pero debe moverse. Podemos anular algunas de las puertas de seguridad del grupo de mando. Y quizás indicarle un camino de salida. Buena suerte, Cole. Nuestro enemigo se oculta con la maquinaria del engaño. Es este Arlid el que puede arrancarnos nuestro último aliento. Tu habilidad de ver con los ojos de los infectados puede ayudarte a vislumbrar lo invisible. Apolo 15. Houston standing by. Su habilidad para sobrevivir ha sido un inconveniente. El Dr. Cry nos traicionó y liberó el arma. Pero eso no impedirá que cumplamos el pacto. No dejará esta instalación con vida. ¿Piensan que pueden engañarnos sin mayores consecuencias? Imponer este nuevo orden mundial. Ah, mi mente va aclarándose. Sé lo que debe hacerse. Es la hora de una nueva realidad. Tu precaución es correcta. Las fuerzas oscuras han comenzado a reunirse. La cuenta atrás a la ascensión ha comenzado. Pronto, el pacto dará luz a su vástago impío. Cólera. La siento recorriendo mi cuerpo. Me estoy convirtiendo en un peón en una guerra entre gigantes. Mi vida. Quiero... Quiero que vuelva. Necesito control. ¿Quién está ahí? Veí... Creí que solo quedaba yo. Abriré la puerta. Cuidado, están por todas partes. ¿Está despejado? Bien, vayamos al sistema de seguridad. Me llevará un tiempo abrir esta puerta. Una vez deshabilite la seguridad de la puerta, los protocolos de bloqueo activarán cualquier alarma cercana. Súbase en una de esas torretas y cúbrame mientras trato de intervenir el sistema. Gracias por la ayuda. Los protocolos de seguridad están desactivados tras esa puerta, así que debería poder continuar. Ahora que tengo acceso libre, voy a encerrarme aquí. Hasta que llegue ayuda. La nave ya está casi completa. Tu muerte sería una pérdida de mi tiempo y una tragedia para tu género. La entrada al futuro se encuentra ante ti. Entra en el vacío para penetrar en mi mundo. Has conseguido acceso a la ascensión. Observa lo que has temido durante tanto tiempo. La nave ya está en el vacío para penetrar en mi mundo. El juego final comienza, Ethan Cole. Nuestra guerra estaba escrita en las muertes de mi pueblo, eones, antes de que los de tu género fueran vomitados por el barro. Han trabajado durante años para hacer de mí el gran experimento que alimente su arma. Soy el que trae la muerte. Todo lo que tienes ante ti sirve a un solo propósito. Extraer el mutágeno de mi interior. El mutágeno con el que te has hecho tan agónicamente familiar. En mi interior corre la enfermedad y la cura. Para vivir debes tomar mi sangre como tuya. No hay otro camino. Mi género planea traicionaros. El Dr. Cry pensó que liberar al portador de la infección les detendría. Se equivocaba. Nuestros dos destinos están malditos. Esa nave transporta la promesa de la extinción a mi planeta natal. Cuando parta, tu mundo será aniquilado. Ethan Cole, debes jugar tu papel ahora. Acaba con la fuente de energía de la nave. Ve a tu mundo, salva a tu especie. Pero no olvides que yo siempre estaré contigo. ¿Aniquilación mundial? ¿Eso es lo que nos merecemos? No lo creo. Ahora es mi turno para terminar este asunto. Para mandarles un mensaje que no olvidarán. No, 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 no. No, 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 no. Hay una sensación de calma cuando estás en presencia de estos alienígenas. Pero sería de idiotas confiar en ellos. Les gusta hablar con gestos. A mí me gustaría hablarles con este cañón. Sé quién es más culpable de esta carnicería. Los alienígenas o los humanos que estuvieron de acuerdo con el pacto en primer lugar. ¿Cómo pensaron que los podría controlar? ¿Cómo pensaron que los humanos que estuvieron de acuerdo con el pacto en primer lugar? Pienso y no puedo creer que este sea el mundo que ahora conozco. Un mundo donde los monstruos existen. Este campo magnético una vez me llevó a la verdad. Y ahora espero que me lleve a mi destino. No, 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 no. El filósofo Sartre dijo, el infierno son los demás. Solo tenía razón en parte. Mi mente y mi cuerpo han sido alterados más allá de lo comprensible. Ya no sé quién o qué soy. Mi misión aquí era rescatar a un pequeño grupo de hombres. Fracasé. Fracasé. Pero su sacrificio puede haber salvado a la humanidad por ahora. Y eso sería toda la historia. La verdad es muy interesante, claro. Puede que no hayas entendido el por qué pasó todo esto. Así que explicaré lo mejor que pueda. En julio de 1947, una nave espacial extraterrestre se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. La nave fue recuperada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y llevada al Área 51 en Nevada, donde se encuentran todos los supervivientes del accidente. Los grises fueron mantenidos cautivos por el ejército de Estados Unidos. Finalmente, los grises iniciaron un diálogo con los Illuminati, liderados por el siniestro Sr. White o Phil Potter, también conocido, y llegaron a un acuerdo con ellos. Los Illuminati les darían a los grises una base de investigación a 3 millas debajo de la superficie del Área 51. El uso de la base como lugar de aterrizaje y les darían sujetos de prueba humanos, donde ellos, junto con los científicos humanos, investigarían un virus mutagénico para usarlo en una guerra en su mundo natal. Y a cambio, los grises les darían a los Illuminati acceso exclusivo a la tecnología de los grises. Los Illuminati utilizaron parte de esta tecnología para espiar a la población humana, sin que los grises y muchos de los científicos que trabajaban en el proyecto lo supieran. Los Illuminati también planeaban usar el virus contra la población de la Tierra y dominar el mundo. Y bueno, eso sería todo por ahora. Aunque este no es un canal de teorías ni nada de eso, lo que pasa es que el juego te las avienta a la cara por todas partes. Estoy consciente que a lo largo del juego nos muestran cosas muy conspiranoicas e incluso si buscas bien en los entornos encontrarás ciertas cosas que solo los más expertos en estos temas sabrán a lo que se refieren. También algunos se quedarán pensando que este juego predijo sucesos que terminaron pasando. Pero los que sepan de esto, les pido que en los comentarios pongan las teorías a los que hacen referencia, por favor, porque no sé de todos. Ahora, la jugabilidad de este juego es básicamente un FPS o juego de disparos en primera persona. Para hacernos la vida más fácil, contaremos con un arsenal compuesto de armas y unas cuantas, de armas reales y unas cuantas alienígenas. En las que se incluyen pistolas, metralletas, escopetas, granadas, rifles de francotirador. Un rifle que dispara balas que se pegan al objetivo y estallan. Una especie de lanzacohetes que lanza una bola de energía que al impactar y estacionarse con un objetivo lanza rayos a todos los enemigos cercanos. A la vez, por otra parte, la mayoría de las armas solo se pueden empuñar con una mano. Sin embargo, el jugador puede empuñar algunas armas con dos, como la escopeta y la metralleta. Cada arma también se puede utilizar como un arma cuerpo a cuerpo para combatir a los enemigos. También, cada arma tiene dos modos de disparos, siendo el primero el método principal, mientras que el segundo tiene un nivel de potencia mucho mayor, a costo de munición y precisión para el jugador. El jugador también puede utilizar granadas de origen humano o origen alienígena, ambas son muy buenas. En una etapa posterior del juego, el protagonista, Ethan Cole, se infecta con el mutágeno y obtiene la opción de convertirse temporalmente en un mutante. La mutación ofrece una variedad de beneficios, como mayor fuerza, resistencia, así como la capacidad inicial de disparar parásitos que reponen la salud, y posteriormente la capacidad de ralentizar hasta cierto punto el tiempo y de atacar a los enemigos cuerpo a cuerpo mucho más fuerte y letalmente, ambos a costo de la reducción del tiempo de mutación. Mientras estés en forma mutante, los jugadores pueden detectar fácilmente a los enemigos, que de otro modo estarían ocultos al ojo humano normalmente, aunque con el ligero defecto ocular. Los jugadores pueden reponer salud y mutágeno mediante el uso de gerindas, médicas que se encuentran a lo largo del juego, o usando en el caso del mutágeno a parásitos, absorbiendo un poco de su energía, son unos cadáveres que verás en el suelo de vez en cuando. Y las jeringuillas, las verdes son para curarte y las color café o naranja como las veas tú, son del mutágeno. Un aspecto notable del juego es la capacidad de escanear y analizar varios objetos en el entorno del juego. Esto es posible utilizando el escáner presente en el traje del jugador, usándolo durante todo el juego. Mientras usas el escáner, el jugador no tiene acceso a las armas, excepto el cuerpo a cuerpo, y debes cambiar de arma disponible para poder luchar. El escáner proporciona información detallada sobre el entorno de un jugador, así como los enemigos combatidos. El escáner, cuando esté equipado, agrega una barra traslúcida en la pantalla del jugador, que cambia de color y altera de azul claro a rojo intenso. Esta barra indica que tan cerca o lejos están del jugador las pistas esenciales, como carpetas, archivos, asistentes digitales, personales, etc. Debe resultar necesario para desbloquear los videos secretos realizados por el Dr. Kray y el Sr. White. Bien, nada de esto estaría completo si no fuera por el entorno, y en este caso les quedó increíble. Ya que conforme vamos adentrándonos en la instalación, no solo observamos los estragos que ha pasado, sino que también nos va mostrando los oscuros y horribles secretos que oculta el lugar, y créeme que la atmósfera de terror se nota. Eso sí, el juego se divide en capítulos, aunque la mayoría de los escenarios son semiabiertos y otros muy lineales, en general están muy bien, pero en ningún momento se pierde esa sensación de no saber qué es lo que hay esperándote en cada área, y créeme que el juego te sorprende cuando menos te lo esperas. Escuchen, aunque a mí me gusta el juego, sé que recibió críticas en su gran medida negativas y positivas en su lanzamiento, que elogiaron al juego por sus efectos de audio, imágenes nítidas y el modo multijugador, pero criticaron al juego por su débil actuación de voz y su jugabilidad repetitiva. Llegando al punto de que dijeron que para los fanáticos de los juegos de disparos que necesitan seriamente algo nuevo para jugar, el área 51 encaja perfectamente, pero para cualquiera que busque algo más de un juego de disparos promedio, probablemente no valga la pena. Y bueno, hasta cierto punto no está del todo mal, que yo estoy seguro que si estás viendo esto, es porque el juego te dejó una gran marca y te dejó muy satisfecho, porque sí, el juego tiene grandes hordas de enemigos, tampoco una exageración, tiene sus momentos. Unos en los que irás muy tranquilos y otros en los que sí la acción no se detendrá, eso es innegable. Pero al final el juego sí es muy divertido, la historia, aunque con muchas conspiraciones y cosas muy raras, termina siendo muy inolvidable y la verdad te recomiendo que lo juegues. Si ya lo jugaste, vuelvo a rejugar, no te lo puedes perder, es de esos juegos que mínimo tienes que jugar una vez en tu vida. Claro, estoy consciente que años después sacaron, no sé si considerarlo una secuela o no sé exactamente qué considerarlo, porque haría 51 Black para la Xbox 360, pero solo voy a mencionar que existe. Los que saben y lo han jugado, ahí pónganlo en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por esta semana, yo espero que les haya gustado. La verdad este fue uno de los juegos más increíbles que he jugado, tiene demasiado de dónde sacarle, la verdad. Y si les ha gustado, denle un gran like, suscríbanse, dejen sus comentarios allá abajo que se agradecen, compartan para que este canal pueda seguir creciendo, apoyenme mucho viendo este video más de una vez. Y bueno, yo les mando un gran saludo a todas las personas que me ven, a mis suscriptores, gracias por apoyarme. Yo soy Zarnat, hasta luego.